Acercamiento al concepto de límite de una función mediante el análisis de funciones, función racional. En este video te presentaré un acercamiento al concepto de límite de una función, mediante el análisis de una función racional que te permitirá comprender el comportamiento de una función alrededor de un valor específico de la variable, a través del registro gráfico, para estimar a qué valor tiende. Para ello, consideramos la aproximación por la izquierda y por la derecha, con puntos cada vez más cercanos al valor especificado sin considerar a éste, razón por la cual la función puede estar definida o no en el valor. Cuando estos límites laterales existen y son iguales, se concluye que el límite de la función existe y es igual al de los límites laterales. Para una mayor comprensión del límite de una función, te invito a revisar el siguiente recurso GeoGebra. Escanee el código QR con tu teléfono celular. La función f de x igual a x elevado a 3 menos 8 entre x menos 2. Es una función racional que no está definida en x igual a 2, ya que al intentar evaluarla se obtiene la expresión f de 2 es igual a 0 entre 0, lo cual no es un número real y no tiene sentido en matemáticas. Sin embargo, al desplazar el punto A a la izquierda y derecha del punto P, se observa que los valores de la variable y las ordenadas correspondientes se aproximan cada vez más a la abscisa y ordenada del punto P respectivamente. Con base en lo anterior, reflexione en las siguientes preguntas. ¿Cuál es el límite de la función por la izquierda cuando la variable tiende a 2 por la izquierda? ¿Cuál es el límite de la función por la derecha cuando la variable tiende a 2 por la derecha? ¿Cuál es el límite de la función cuando la variable tiende a 2? ¿Cuál es el límite de la función por la izquierda cuando la variable tiende a 2 es 12? ¿Cuál es el límite de la función por la izquierda cuando la variable tiende a 2 es 12? ¿Cuál es el límite de la función por la izquierda cuando la variable tiende a 2? Espero que el video te haya sido de utilidad como un acercamiento al concepto de límite de una función. En el material de cálculo dispuesto en el portal académico del CCH se amplía, profundiza y formaliza el concepto de límite de una función. Te invito a revisar los objetos de aprendizaje de cálculo del portal académico del CCH.